Hola a todos, yo soy Ramón, bienvenidos a un nuevo video de Mapache Rants. Entre el mar de todos los juegos indie que salen todos los días, ya se volvió raro encontrar uno que no le apueste a hacer un juego de plataformas 2D con estética de 8 o 16 bits, como que ya se volvió la zona de confort de muchos desarrolladores indie. Por eso, cuando uno saca algo totalmente diferente hay que hacerlo notar. Eso es justamente el caso de Masters of Anima de Pastek Games. Lo pueden encontrar ya disponible para PC y todas las consolas. En mi caso tuve oportunidad de jugarlo en Nintendo Switch. Masters of Anima, como dije, intenta algo diferente en el panorama indie. Es un juego isométrico en 3D y que aparte es de estrategia en tiempo real. Después de un rato jugándolo pensé que era como un Pikmin pero hardcore. El juego te cuenta su historia a través de animaciones para que tengas un contexto de lo que está pasando antes de empezar. El mundo estaba a punto de ser destruido cuando los humanos adquirieron el poder de manipular anima, una especie de energía. Así pudieron invocar ejércitos con estas nuevas habilidades y sellar el mal para que no volviera a propagarse. Ya que nos contaron todo eso, empezamos nuestra aventura como Oto, el prometido de la mera mera manipuladora de anima y es el día que él también se convierte en uno. Aquí hago notar que el juego viene totalmente traducido en español, excepto las voces. Obviamente Oto pasa todas las pruebas para convertirse en un manipulador de anima, pero justo cuando lo hace toda la tierra empieza a temblar y parece que ese mal milenario por fin está de regreso. De ahí ya podemos ver cómo será el gameplay. Los niveles isométricos están muy bien diseñados con elementos de puzzles para poder avanzar. A veces tendremos que empujar estatuas, activar reliquias o destruir obstáculos. Oto con sus nuevas habilidades ahora puede invocar unidades que se llaman guardianes, que son los que pelean en su lugar, aunque él también puede pelear. Para invocar estas unidades se consume anima y las reservas son, claro, limitadas con opción a expandirse. Mientras avanzamos por los niveles eventualmente nos encontraremos con los verdaderos enemigos, los golems. Criaturas invocadas por lo que parece ser un personaje que ha tomado el camino del mal. Aquí es donde entra el elemento de estrategia. Los golems son enemigos difíciles de matar y además todos los enemigos tienen una barra que, de dejar que se agote, empiezan a atacar mucho más seguido con poderes más potentes hasta que simplemente no te puedes defender. Para vencerlos tendrás que darles órdenes a las unidades que lleves a la batalla y dependiendo cómo vaya todo emitir nuevas órdenes. Les decía al principio que lo calificaba como un Pikmin Hardcore. Tal vez no llegue a tales extremos como el poder mandar unidades lejos de nosotros porque los mapas no son tan grandes, pero sí se siente un poco de inspiración de ahí. No sólo puedes controlar unidades que pelean mano a mano, que son los guardianes. También hay otras que son arqueros o unas que le roban anima a los enemigos y te la dan a ti para que puedas seguir invocando unidades. Me recordó la diferencia que hay entre los Pikmin que pueden volar o los que son resistentes a ciertos elementos, aunque eso es una propiedad de muchos juegos de estrategia. Entrando a combate es tu deber decidir cuál es el mejor camino para ganar y darles las órdenes necesarias a tus unidades. Por ejemplo, a veces saldrán dos guardianes a la vez, y si no mantienes ocupados a ambos, uno empezará a aventar rocas gigantes que puede que maten a tus unidades de un solo golpe. O si decides usar a los arqueros, puede que los golems decidan usar puros ataques a distancia o sólo enfocarse en destruirlos. La inteligencia artificial de los enemigos está muy bien desarrollada, casi a niveles frustrantes. Masters of Anima tiene un nivel de dificultad alto, o tal vez yo sea muy malo, cualquiera de los dos. El caso es que aún cuando estás empezando el juego no hay piedad, debes estar muy atento a lo que hacen los golems y tus unidades, al tipo que son, lo que tienes disponible y tus reservas de ánima. Aquí nada de pegarles hasta que se mueran y continuar. Cada pelea requiere de estrategia. Hablando de sus gráficos y de la música, son aspectos muy bien cuidados. La verdad es que me da gusto que un juego indie tenga tanta calidad en su producto. La dirección de arte es muy buena y la música me recuerda de hecho a otros juegos triple A. Si buscan un juego retador, de gran calidad y a un precio muy accesible, les recomiendo que chequen Masters of Anima. Jugarlo en Nintendo Switch tiene el plus de la portabilidad y se siente muy bien jugarlo en donde sea. ¿Qué piensan ustedes? ¿Ya conocían este juego? No olviden dejarme sus comentarios abajo. Gracias por ver este video. Si no lo han hecho aún, los invito a suscribirse a mi canal, darle like y compartirlo en sus redes sociales. Eso ayuda a que más gente descubra el canal. Me pueden seguir en Facebook y en Twitter, estoy como Mapache Rants. En estos pongo descuentos, avisos de pre-venta y otras cosas de videojuegos por si eso les interesa. Y ahora también me pueden encontrar en Instagram con el mismo nombre. Eso es todo por ahora, recuerden que subo videos todos los martes y todos los viernes. Nos vemos en el siguiente. Bye. Chau.